Menos mal. Aleluya. Bueno, yo quiero introducirme rápidamente, ya que la hora es avanzada, en compartir algo que creo recibido por Rafael en el nombre del Señor. Me acompañan por favor todos aquellos que tengan en Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano, y con partícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Amén a su palabra. Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, y yo antes de dar lo que creo recibido por la fe, quisiera que me dejaran introducirme nada, dos minutos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis está escrita en el año 95 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol San Juan escribe esta apístola, ya no es aquel jovencito que con apenas 17 años seguía a su maestro por toda Jerusalén y por toda Galilea. Ahora es un hombre anciano. Tiene alrededor de unos 90 años. Su cabello está plateado. La luz de sus ojos se está apagando. Ya no tiene esa fuerza y ese vigor que tenía antes. Pero yo le decía, Juan, ¿cómo has descendido hasta la isla de Pasmos? Para poder entender esto, tenemos que ir un poco a la historia. Y es que se ha levantado un emperador malvado llamado Domiciano, que se ha puesto a perseguir a todo aquello que se llama cristianismo, a todos aquellos que se creían y hacían seguidores de Jesús. Hacerse cristiano en aquel tiempo era ponerse una sentencia de muerte sobre su cabeza. Eran cogidos y eran llevados a los circos romanos. Eran despojados de todas las posesiones que tenían e incluso corrían riesgo de su propia vida. Pero lo que me llama la atención es que este hombre llamado Domiciano ha podido apresar al apóstol San Juan. Lo ha traído delante de su presencia con la intención de quitarle la vida. Dice la historia que ha puesto un caldero grande, lleno de aceite hirviendo. Y ha metido al apóstol San Juan dentro de aquel caldero. Pero, oh sorpresa, cuando ha metido al apóstol San Juan, no ha sucedido nada. ¿Saben por qué? Porque Juan estaba guardado por el poder de Dios. Y es que anteriormente, en el libro de San Juan, había recibido una palabra y le había dicho, le había dicho el apóstol San Pedro, ¿qué era este? Y el Señor le dijo, a este lo tengo reservado al día postero. Y es que te quiero decirte desde aquí arriba, como Dios te dé una palabra, que se pueda levantar los demonios que se levanten, que se pueda levantar la posición que se levante, que Jehová Dios plantea la bandera. ¡A su nombre! ¡Caese a gloria! ¡Aplauden a Dios con alegría en esta tarde! Como diga Dios, se cumple. No sé si alguno de ustedes, en un tiempo pasado, ha recibido una palabra profética de parte de Dios, o han recibido algo de parte de Dios, pero le quiero decirle en esta tarde, aunque su presente sea malo, aunque el presente que está viviendo, sea un presente en el cual no haya solución por ninguna lado, quiero decirte en esta hora, que aunque su presente sea malo, Jehová Dios cumplirá su propósito en usted. Porque es Dios quien le guarda. Es Dios quien le sustenta. Y es Dios quien le fortalece. Y a su nombre, ya es a gloria. Este emperador malvado, ha acogido al apóstol San Juan. Pero lo que me llama la atención, que cada vez que trae un reo, pastor, todos los reos se tiraban a los pies de aquel, de aquel emperador pidiendo clemencia. Todos los que se ponían delante de aquel emperador, tocaban el corazón del emperador, a ver si le podía ganarse el favor y la misericordia. Pero sorpresa, un apóstol, un pescador, con 80 años, fue capaz de hacer temblar, el imperio más grande, que se ha podido levantar en la tierra. Es que te digo algo, no hay nadie más grande, que un hombre y una mujer, que vive delante de la presencia del Señor. Porque el alma más poderosa que poseemos, es ponernos delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, porque nuestras armas, no son armas carnales, no son armas carnales, son armas poderosas en Cristo. Es que te quiero decir algo, lo que no consigas que rodillas, lo que no consigas clamando, lo que no consigas llorando, no hay forma de conseguirlo, porque esto no es con espada, no es con ejército, es con el amor de Dios. ¡Aplauden a Dios con alegría! Aquel emperador malvado. ¿Saben que ese emperador decía que era un dios en la tierra y querían que los hombres lo adoraran? Pues ese dios en la tierra que se hacía llamar, le ha hecho temblar un simple pescador. Y aquel que se creía un dios, de repente, siente un escalofrío muy humano y le hace temblar un simple pescador. Ya lo dice este hombre. ¿Qué hago con él? Le he intentado quitar la vida y no puedo. Bueno, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Lo voy a mandar al sitio más lejos que tengo del reino. Lo voy a mandar a la isla de Pasmos. La isla de Pasmos era un islote griego que estaba situado dentro de Asia Menor y que ahí le han llevado los peores criminales. Los peores personas. Usted imagínese por su mente los peores pecados que se pudieran cometer. Pues ese tipo de personas eran los que llevaban a la isla de Pasmos con la intención de aquel hombre emperador diciendo ya que no te puedo ya que no te puedo matar voy a hacer una cosa te quito de Éfeso te quito el título de apóstol te quito el título de pastor y te llevo ahí al anonimato ahí tirado ahí en el olvido pero lo me llama la atención que en el capítulo 1 y versículo 9 del libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor y yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor me has quitado el título de apóstol me has arrancado de Éfeso me has quitado del cariño de mis hermanos me has dejado ahí en el anonimato ahí abandonado aunque me has quitado el título hay una cosa que no me puedes quitar que es mi integridad y es mi santidad porque mi santidad no me la da un cargo que estoy sustentando no me la da ser apóstol ni ser pastor ni ser del coro ni ser candidato la identidad me la da el que he nacido por medio de la palabra y tengo una relación con Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios de ti yo de ti yo adama ahí a la isla de Pastos en el anonimato lo mete dentro del barco he podido ver Miguel por medio de la historia por medio de las costumbres romanas que había una costumbre romana que cuando un reo era llevado a la isla Yapada a Pasmos cuando estaba en lo profundo del mar cuando estaba ya en alta mar el patrón de la nave el que gobernaba el que dirigía el barco cogió una piedra negra cogía una piedra negra ponía el nombre del reo en este caso era Juan cogía la piedra cuando estaba en lo profundo del mar y ¿saben lo que hacía? la arrojaba a lo profundo del mar como dando a entender tú eras Juan antes de subir al barco tú eras Juan el apóstol antes de subir pero ahora que has subido y te llevamos dirigido a la isla de Pasmos ahora ya no eres Juan ahora te quitamos el nombre ahora te quitamos toda identidad simplemente te hemos borrado de la falta de la tierra ya no existe te tiramos al fondo del mar pero lo que me tiene de gozo que en el capítulo 2 y versículo 14 del libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor y al que venciera le daré de comer del maná que tengo escondido y tengo una piedrecita blanca con su nombre que nadie lo conoce sino que yo lo conozco y él me conoce una piedrecita blanca que solamente él me conoce y yo le conozco es que el mundo le quería quitar la identidad es que el mundo le quería quitar y borrarlo de la falta de la tierra pero yo te digo algo la identidad te la da tener un encuentro con Dios porque la única forma de cambiar es tener un encuentro con Dios se encontró Moisés en la zarza y cambió se encontró Jacob en Peniel y cambió se encontró Saulo Betarzo en el camino de Damasco y cambió es que la única forma de cambiar es tener un encuentro con Dios por eso me llena de gloria que le han querido quitar el nombre pero mire Aarón me he ido al evangelio de San Juan y no aparece su nombre siempre aparece o bien refiriéndose a su persona aquel que era amado por el Señor o el discípulo amado nunca aparece con su nombre en el evangelio de San Juan no aparece me he ido a primera de Juan tampoco aparece me he ido a segunda de Juan tampoco aparece me he ido a tercera de Juan tampoco aparece solamente aparece en un lugar que es en el libro de Apocalipsis como van a entender soy Juan el último apóstol del Cordero todos han sido sacrificados solamente quedo yo pero que aunque me han quitado el título aunque me han quitado el cargo todavía sigo llamándome Juan porque es más grande mi persona que mi cargo es más grande mi persona que mi cargo me dejan ser libre en esta tarde yo estando en un mercado hice amistad tío Jesús con un muchacho y de verdad que era un buen chico palabra que era buena persona empecemos a hablar nos hicimos amigos pero yo sinceramente pensaba que era del mundo porque su forma de hablar era del mundo su forma de comportarse era del mundo pero sorpresa un día voy a una iglesia a visitar no, tanto como el pastor pero sorpresa cuando voy lo veo sentado en el coro cantando detrás de un micro y yo decía pero ¿qué sucede? ¿cómo es esto? hasta que el señor me ayudó y me dijo míralo lo único que le da identidad y lo único que lo identifica es que está detrás de un micro si no está detrás de un micro no se da cuenta ni se da cuenta a nadie que es cristiano ¿saben por qué? porque ponemos a personas que no han nacido de nuevo dentro de cargo y así es lo que sucede que lo único que le da identidad es el cargo por eso cuando le quitas el cargo se va en el momento que le quites tu ofendero se marcha en el momento que le dejes de tocar el pianillo se marcha en el momento en que le dejes de pasar la ofrenda se marcha pero yo te digo en esta tarde no necesitamos a nadie retenerlo por menos de cargo queremos hombres y mujeres que nazcan de Dios ¡Gracias!